Hola, buenas tardes, otra semana más. No me resisto a seguir mientras pueda, saliendo por aquí al aire libre. Y esta vez, para esta semana, me gustaría proponer, habitar algo, a ver si ojalá sea una certeza, ¿no? Habitar la idea de poder sentir el regalo que es estar aquí, ¿no? El regalo y poder habitarlo sin culpa, ¿no? Y además, habitándolo sin culpa, yo creo que podemos también hacernos con todo lo que nos ha sido dado así de regalo y ponernos al servicio, ¿no? No como un sacrificio así, sino precisamente desde la libertad. Desde la libertad y la alegría de querer también habitar eso, ¿no? Así que, pues sí, ¿no? El regalo, que es la vida por fuera y la cantidad de regalos por dentro, ¿no? Y no sé que la culpabilidad esta de lo que nos lastra vaya dando paso a la gratitud, tal cual, ¿no? Siempre siente, ¿no? Dándonos cuenta de que esa puerta que tenemos pendiente de pasar es justamente la puerta hacia ti, hacia mí, cada uno hacia habitar por completo lo que hay, lo que es, ¿no? Así que, bueno, voy a sacar cartas con ese propósito para esa semana o sobre todo con el propósito de que sean de ayuda para cualquiera que escuche los contenidos, ¿no? Simbólicos. Así que esta es una sugerencia que yo hago, como una apertura de algo que me viene a mí con fuerza, ¿no? Pero, por supuesto, ojalá que sobre todo sirvan de ayuda a lo que cada uno necesite, pues para liberar una preocupación o para encontrar una pista hacia lo que cada quien necesita en este momento. Así que, bueno, voy a sacar tres cartas, las consabidas, como decir el yin y el yang del momento, el yin y el yang de la situación y, bueno, la síntesis, ¿no? La síntesis del oráculo, el consejo general, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bonitas cartas! Yo no las había visto porque esta distancia yo no las veo, pero han salido el caballero de copas del reyes, el dos de copas del derecho y el seis de copas como oráculo. La verdad es que no hace falta decir qué significa cada carta, ¿no? Hay un... es casi una única frase, ¿no? Se trata de escuchar al corazón. El corazón tiene claves extraordinarias de la verdad de quien eres, de la verdad profunda de quien eres y, sobre todo, de la alegría primordial que te asiste y que te conecta con la vida, ¿no? Si tomamos lo que he dicho antes es como perfecto, pero bueno, para cualquier otra situación se trata de darte cuenta cómo te relacionas con el otro, cómo te relacionas con tu paz, con lo que sea que quiera decir tu paz, ¿no? Y cómo... en qué medida el modo como lo haces se adecua a lo que de verdad sientes, ¿no? y que eso, puedas eso, ponerlo al servicio de tu inocencia primordial, de honrar la forma única, exclusiva, como tú entendiste el amor cuando llegaste a esta dimensión tierra, ¿no? Hay algo en tu corazón en este momento que entiende sin lugar a dudas que el impulso es el amor y que el objetivo es el amor. Falta a lo mejor darte cuenta de que por el camino también se trata de amor, ¿no? Así que con esta lectura tan amorosa, tan conectadora con la alegría de vivir y con tu verdad primordial, esencial, deseo desde aquí una semana preciosa, amorosa, limpia, armoniosa y, bueno, que sea un brindis, ¿no? El 2 de copas que sale en el centro de la tirada es un brindis perfecto, completo, así que eso mismo es ser lo que será. Las vivencias sepas traerlas a un brindis perfecto por la vida y por la vida. Así sea. Gracias.